¡Suscríbete al canal! Quizás no lo necesitemos, pero yo lo quiero. ¿Qué haría falta para salvar este sitio? Cantidad de esto. ¿De cuántos mocos estamos hablando? Estos tres chiflados... ¡Volveremos enseguida con la guita! ...son los únicos que pueden salvar el orfanato. Son puros de corazón. Y cortos de mollera. Y nada. Eso duele. Será un impedimento. ¿Qué es ese chisme? Es un iPhone. ¿Un iPhone? ¿Hola? ¡Hola! No hay nadie. De los creadores de dos tontos muy tontos. Chicos, me estáis apretando los tobillos. Esos tres chiflados deben morir. ¡Tira! ¡Vamos! Creía que intentábamos matarlos. Y así es. Es nuestra oportunidad. ¿Tienes dinamita? ¡No! ¡Es genial! ¿Acaso las cosas podrían empeorar? Los tres chiflados. ¡Ven aquí! 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 Gracias por ver el video